... Hoy hablamos de un proyecto que sale directamente de la Concejalía de Participación Ciudadana. Fue una noticia generada a finales del pasado año 2020, prácticamente finalizando este año, pues se presentaba un proyecto bastante interesante que tiene que ver con la historia de nuestro municipio. La noticia venía a decir lo siguiente, Mogán rescata la memoria de sus últimos 40 años en un libro y documental. El pase tuvo lugar en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Mogán, donde participaban precisamente todas estas personas que han sido testigos directos y protagonistas de la historia de nuestro municipio. Proyecto interesante que vamos a hablar un poco más porque en estos próximos días le vamos a ofrecer ese documental aquí a través de Radio Televisión Mogán y también aprovechando las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán y también de nuestro medio de comunicación. Con nosotros ya la concejala de este área, ella es Consuelo Díaz Conco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Alejandro. Pues sí, efectivamente, como tú has comentado, ha sido una iniciativa de la Concejalía de Participación Ciudadana, subvencionada por el Cabildo de Arancanaria. Y en esa iniciativa, pues lo que pretendíamos es un poco dar a conocer la historia de nuestro municipio 40 años atrás. Es decir, un proyecto que fue denominado Mogán 1980-2020, recordando la memoria viva de un pueblo. El proyecto consistía, pues, hacer entrevistas a diferentes vecinos del municipio que hace 40 años ya fuesen mayores de edad, fuesen adultos realmente. Entonces, pues se hicieron unas entrevistas en audio que posteriormente se editaron y se creó un documental, evidentemente, no con la entrevista al completo, porque cada entrevista era aproximadamente unos 15 minutos, pero sí un documental que duró alrededor de una hora, más o menos. Y posteriormente se editó un libro, donde ya se recogían, pues, muchas más testimonios de las personas participantes en el proyecto. Bueno, contemos un poquito cómo es la intrahistoria. Al final de este tipo de proyecto, lo estábamos hablando antes de empezar la entrevista, Conco, llega a este tipo de subvenciones, en este caso por parte del Cabildo de Gran Canaria. Corrígeme si me equivoco. Y, bueno, a partir de ahí se inicia ese proceso un poco de a qué se puede enfocar. Y nace una cuestión que nos parece, ustedes han avanzado también, que siempre que haya oportunidad se seguirá avanzando y se seguirá explorando este tipo de libros y documentales que quedarán ahí para la posteridad y que es un poco el significado y un poco la historia de todo lo que ha venido pasando en Mogán en todos estos años. Hombre, por supuesto. Se trata más que nada de intentar que las futuras generaciones comprueben que efectivamente de todas las comodidades y servicios de los que hoy disfrutamos, hace 40 años eso no era así. Es decir, todos estos mayores que han hecho esa entrevista, y no solo ellos, sino muchísimos más que desgraciadamente no pudieron estar en el proyecto porque si no sería muy amplio, pero que evidentemente seguiremos en esa misma línea, para que estas futuras generaciones se den cuenta de que efectivamente no todas las cosas siempre son como hoy las vivimos. Es decir, que ha habido personas mayores que han vivido toda esta historia y que han conseguido con su esfuerzo y trabajo que hoy nosotros podamos disfrutar de lo que hoy disfrutamos. Ellos sufrieron esas carencias que hoy nosotros no tenemos. Entonces, todo eso hay que agradecérselo a ellos por ese gran esfuerzo y trabajo para que Mogán hoy esté donde se merece y tengamos lo que tenemos ahora mismo y podamos disfrutar de ello. Darle las gracias a todos estos participantes, que gracias a ellos este proyecto salió adelante, teniendo en cuenta que nunca ninguno se opuso. O sea, fue una llamada de teléfono explicándoles en qué consistía el proyecto, cuál era la finalidad del mismo y en todo momento, todos los que participaron en el proyecto dijeron que sí y que no había ningún problema, que había que colaborar. Bueno, personas de todos los ámbitos de la sociedad a lo largo de estos 40. Hay personas que se han dedicado a la política, otros a la hostelería. Efectivamente, de eso se trataba, de hacer un recordatorio de lo que es la vida social y cultural del municipio durante estos 40 años y para ello se tocaron todas las temáticas posibles, agricultura, pesca, ganadería, política, educación, fiestas populares, patrimonio. En definitiva, intentamos abarcar todos los ámbitos mayores posibles en este proyecto. La idea es que todo este libro y todo este documental, todo esto se va a quedar en los libros, se van a llevar a las bibliotecas municipales, se le ha entregado un ejemplar a cada uno de los participantes y además también se van a hacer llegar a todos los centros escolares y asociaciones de vecinos para que todo el mundo pueda leer y ver el libro y se interesa un poco de qué fue la historia, que además ha habido una gran demanda porque mucha gente está preguntando de dónde se puede localizar y demás. Y luego lo que es la entrevista en sí, lo que es al completo todas las entrevistas en audio que se hicieron, estarán a disposición en el archivo municipal para la historia del municipio, como no podía ser de otra manera. ¿Con qué te quedas? Todavía no lo hemos podido ver la amplia mayoría de la población, sino ese pequeño número de personas que lo pudo ver ese pasado día 30 de diciembre en el Salón de Pleno. ¿Con qué te quedas de todo lo que contiene este trabajo? Hombre, pues me quedo principalmente con la importancia que tiene que la gente que actualmente tiene 70, 80 años o 90, algunos incluso habían de esa edad, que están ahí y que tenemos que hacerles caso, que son los que realmente han hecho que, como dije anteriormente, que hoy estemos donde estamos. Han trabajado, han colaborado y han participado para que nosotros vivamos de la manera que hoy vivimos. Y me quedo pues que fue un acto tan emotivo, o sea, lo veías ahí cómo manifestaban todas esas vivencias que tenían anteriormente, algunos decían, pues mira, no teníamos que comer, aquí al lado hay una señora que se llama Filita, que era partera en su día, o sea, si no contábamos con ese tipo de gente, no había un médico, tenías que acudir a una persona de estas, que sus conocimientos eran los que eran, pero bueno, gracias a ella, pues ahora mismo hay muchísima gente viva en este municipio, porque si no fuese con ella, pues no hubiese podido ser posible. Entonces, la verdad que fue un acto muy emotivo y muy interesante, y me quedo con eso, y la idea, vuelvo y repito, es continuar en esa línea, porque como no pudieron estar todos en esta ocasión, intentaremos que la próxima vez haya otro tipo de personas. Más vecinos y vecinas, nada. Y bueno, Alejandro, no sé si quería comentar que inicialmente teníamos previsto hacer un nuevo pase del documental este viernes en el Salón de Plenos, hacer una repetición, puesto que no era posible, teniendo en cuenta los aforos, la limitación de aforos que hay, que viniesen todos los participantes, pero visto las nuevas restricciones que tenemos, pues lo que vamos a hacer es que será emitido mañana, perdón, el viernes 15, a las 6 de la tarde, por Radio Televisión Mogán. Y luego ya se subirá a las redes para que cualquier vecino o vecina del municipio pueda visualizarlo sin ningún tipo de problema. Sí, estaba previsto, como se comentaba en esa nota de prensa, cuando tuvo lugar el primer pase, de realizar nuevamente un pase presencial en el Salón de Plenos, pero bueno, las medidas que se han tomado por parte del Gobierno de Canarias pues hacen que tengamos que tener prudencia, pero bueno, para eso estamos nosotros, para eso están también todas las opciones que hoy día nos ofrece la tecnología, y bueno, ahí va a estar para que lo puedan consultar en cualquier momento. Pero volvemos a repetir, será este viernes 15, cuando a las 6 de la tarde, lo puedan ver en nuestro canal de televisión, y un poco emocionarse, ¿no?, con la historia de nuestro municipio. Verás que sí, que es bastante emotivo, es bastante emotivo escuchar a esas personas que pudieron participar, y que bueno, nos llega, nos llega, nos llega. También comentarte que el libro, que también hay mucha demanda de dónde se puede conseguir, pues también se subirá a las redes, se subirá en PDF para que todo el mundo que quiera leer el libro lo pueda descargar y leerlo sin ningún tipo de problema. Pues mira, otra opción más, aunque quedará también ahí, como comentabas antes, en la biblioteca, y un poco también para que los centros lo trabajen, ¿no? Que fíjate que de todo lo que ahí se decía, también la propia alcaldesa decía algo de esto, parece que siempre hemos tenido, nos hemos infravalorado, ¿no?, como municipios, en algunas ocasiones, a lo largo de nuestra historia, y yo creo que es importante darle valor a todo ese trabajo que tantas personas anónimas han hecho por nuestro municipio, y que se trabaje precisamente en nuestras escuelas y en nuestros institutos, que se conozca nuestra historia, porque muchas veces es importante, lógicamente, tener una cultura general, pero es importante también conocer lo que ha pasado aquí cerca de casa, ¿no? Por supuesto, eso es lo primero, tenemos que conocer lo que han vivido nuestros vecinos y vecinos, nuestros padres, madres, abuelos, etcétera, sí. Pues nada, ojalá que sea de esta manera y que se trabaje con este material que quedará ahí y que nosotros también vamos a consultar y veremos qué vueltas les podemos dar también para ir detenidamente conociendo parte de estos últimos 40 años de la historia de nuestro municipio en la voz de todas estas personas. Coco, nada más, muchísimas gracias y lo dicho, invitamos a todos a que no se lo pierdan y a que este viernes lo puedan ver a partir de las 6 de la tarde y posteriormente a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Alejandro. Así espero, a que así sea. Que lo disfruten. El reencuentro con mi pueblo, con mis raíces, me han llenado de vida. No tengo palabras para contarte lo que significa para mí el lugar que me vio nacer. Para mí Mogán es mi tierra natal. Me emociono nada más que pronunciar el nombre de Mogán. Mi casa. Es mi casa. Familia. La mayor alegría de mi vida. Mogán es mi tierra. No conozco otra cosa que sea mejor que esta. Como dice el dicho, la playita de Mogán por el cierre me la de. Vuelvo atrás con mi palabra que habita mi amor en él. Aquí nací y aquí pienso morir, como dice la canción, ¿no? Ya.